Como una estrella que vive y pasa Eres mi ángel que entra a mi casa Tengo prendida siempre la tele Por si aparece, no quiero perderte Me sueño a mi lado y no sé tu nombre Quisiera buscarte y no sé por dónde Como quisiera poder conversar Con la chica del aviso en tu mar Y con sedarle que te hace temblar Que te hace vibrar cuando aparece Es tu chocolate, dulce y sabroso Cuando lo pierdes me pones celoso Tengo prendida siempre la tele Por si aparece, no quiero perderte Como quisiera poder conversar Con la chica del aviso en tu mar Y con sedarle que te hace temblar Me hace vibrar cuando aparece Y con sedarle que te hace temblar Y con sedarle que te hace temblar Tengo prendida siempre la tele Tipo de la tele ¡Gracias!